Hoy nos acompaña Adrián Sarria, el ex coordinador de la Comisión de Nuevas Tecnologías del Colegio de Enfermería de Valencia, experto en competencias digitales en ciencias de la salud y vicepresidente de la asociación FF Paciente. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a empezar a hablar de la jornada que tenéis previsto realizar en el Colegio de Enfermería de Valencia el próximo viernes, día 1 de diciembre, una cita con las nuevas tecnologías aplicadas a la salud. Es la segunda jornada, cuéntanos cuáles son los objetivos que tenéis previstos para estas nuevas jornadas. Bueno, nosotros cuando empezamos a hacer el ciclo de jornadas de TIC para enfermería, queríamos que fuese no solamente una jornada aislada, sino que fuese un ciclo en el cual año tras año podamos intentar acercar todas las novedades sobre las tecnologías a los profesionales de enfermería que tan a día a día necesitan estar formados sobre este tema. Entonces cuando planteamos estas segundas jornadas dijimos que era necesario también no solamente abordar cuáles son las novedades que hay sobre las TIC, sino también un poco volver atrás porque nos estamos dando cuenta que sigue existiendo un abismo entre de verdad el uso de las tecnologías a lo que de verdad diariamente la estamos utilizando. Entonces los objetivos de esta jornada es como un poco volver atrás y recordar la importancia de las personas, la importancia de las personas que son las que están utilizando las TIC, que las TIC son una herramienta de ayuda, no nos van a sustituir nunca las personas, pero sí que esta herramienta de ayuda si conocemos cómo nos pueden ayudar y qué utilidades le podemos sacar jugo, podremos ver cómo en el día a día de nuestra labor enfermera podemos mejorar mucho más nuestra atención. Por tanto abordaremos muchos temas como la brecha digital, las personas, cómo se puede crear un trabajo colaborativo con las TIC entre diferentes profesionales, incluso con pacientes, incluso con gente de otro ámbito disciplinar y cómo podemos realizar también uso de infografías, uso de herramientas para llegar a los ciudadanos y para llegar a explicarles de una forma más sencilla y más correcta todos los ámbitos, todos los consejos, aquellos que siempre se nos escapan, todos somos conscientes de ellos pero no sabemos luego cómo transmitirlos de una forma más clara y que llega a todo el mundo. ¿Con qué ponentes vamos a contar para estas segundas jornadas? Gandía 2.0 reunió a muchos profesionales y fue el otro hito del 2.0 aquí en Valencia, pues hemos decidido retomar esa esencia del 2.0, de Gandía 2.0 y volver a juntar a todos los profesionales que tan bien lo hicieron como puede ser Miguel Ángel Máñez, que es nuestra enfermera particular, aunque sea gestor, es nuestro gran enfermero que lo tenemos asumido ya en nuestra esencia, Teresa Pérez, tenemos también a Pao Matalab, que es el creador del blog de enfermería tecnológica, Isidro, que lo conocemos por el enfermero del paciente, que es Isidro Ciero en Twitter, también tenemos a Charo, la creadora de la jornada Gandía 2.0, a Rosario, nuestra gran cuidadora de neonatos que tenemos en el Hospital de la Fe, también contaremos con David Fernández, que es el decano de la Universidad Católica de Valencia recientemente nombrado y que es el pionero en la realidad virtual con enfermería. Contaremos con Silvia, que es nuestra gran creativa Nars, que es nuestra creadora de infografías y que ha roto con todo también la manera de crear infografías y la tenemos siempre como referente y básicamente es eso, juntarnos a todos aquellos que son los punteros en estos temas, en estos campos y acercarlo a todos los profesionales de salud. ¿Cuál es la aplicación práctica que un profesional de enfermería con competencias digitales puede tener o cómo puede servir este profesional de enfermería con estas competencias a la organización sanitaria? La verdad es que va desde muchos ámbitos, tanto desde el entorno asistencial puro y duro, como tenemos en cuenta los hospitales y los centros de atención primaria, los centros especializados, porque todas las TIC, estamos utilizando sistemas para dispensar medicamentos, que ya estamos utilizando las TIC, para registrar. Aparte de esto, hay muchas aplicaciones que nos sirven para que nuestra técnica sea mucho más rápida o sea más correcta en cuanto a las guías clínicas que así nos recomiendan. Pero no solamente en el ámbito puramente asistencial de realizar técnicas, sino luego en el ámbito educativo y en el ámbito de la comunidad, como siempre nos pasa cuando un paciente se va de alta o cuando luego llega a primaria o a la comunidad o a la comunitaria, que tenemos que llegar a ellos, pues es conseguir estrechar estos lazos y que están siempre, por desgracia, tan amplios con las nuevas tecnologías y a fin de cuentas relacionarnos el paciente con el enfermero, que es el que siempre demandamos. Esa línea personal, que aunque en este caso puede ser digital, nos va muy bien porque no deja de ser un contacto con su enfermero, un contacto con su profesional en el cual va a poder preguntarle, va a poder solventar cualquier duda, va a poder estar ahí al día. ¿Existe de todas formas una brecha digital todavía en la sociedad? ¿Esta brecha se refleja también en la enfermería y por supuesto también en los pacientes? ¿Cómo se puede salvar? Esa brecha digital continúa existente muy a pesar de todos nosotros y muy a pesar, por ejemplo, del movimiento Sherpas, en el cual Mañez lidera con muchos más profesionales, porque existe no solamente, siempre pensamos en brecha digital en las personas más mayores, que sí que es verdad que existe, sin embargo también nos encontramos a personas de 70 años usando el WhatsApp y compartiendo en Facebook aquello que le importa en este caso. Entonces, es una brecha digital que sin querer nos estamos poniendo todos porque muchas veces los profesionales somos reacios también a esto no me va a ayudar, esto, todo el cambio parece que nos da mucho miedo, nos ponemos un abismo, pero yo creo que podemos empezar a romper esta brecha poniendo parte por nosotros tanto como los enfermeros como por los ciudadanos porque ya estamos viendo lo que hemos comentado, que tanto el WhatsApp, en este caso, que es el que más ha utilizado por todo el mundo, las redes sociales como Facebook, Twitter, están acercando tanto a los familiares como a los profesionales, como muchas instituciones que se están abriendo a las redes sociales porque saben que llegan a ellos. Ya siempre hemos comentado que buscan al Doctor Google de una forma tan dispar que siempre tenemos que estar nosotros ahí, que no busquen al Doctor Google, que nos busquen a nosotros, que para eso estamos ahí y nosotros tenemos que estar. El año pasado presentasteis una nueva herramienta en el Colegio de Enfermería de Valencia, la herramienta Emekum, y este año me consta que tenéis también muchas novedades para el nuevo ejercicio, háblanos de ellas. Aquí es donde quiero hacer un llamamiento a todos los colegiados y a todos los profesionales de enfermería, incluso a los estudiantes, que muchas veces piensan los estudiantes que porque están estudiando no pueden aportar aún a la enfermería, al contrario, del momento que están estudiando ya están aportando muchas ideas y muchas inquietudes que nos pueden servir a los que en este caso ya estamos graduados. Pero nuestra idea es, el Emekum se creó para crear eso, como un Bade Emekum, que siempre hemos comparado, de recursos digitales. Sí que es verdad que necesitamos la ayuda de todos, porque en este caso necesitamos que todos los recursos aquellos que cada gente va encontrando, que nosotros no llegamos a todos, pues formemos parte y creemos este Bade Emekum, este Emekum muy bien claramente y que llegamos a unos estándares, unos estándares de calidad que sean necesarios para determinar que estos recursos que están aquí cargados, digamos, puedan ser dignos de prescribir. ¿Qué es el siguiente paso que queremos hacer? Estamos creando, ya lo comentamos el año pasado, pero estamos ahora asentándola mucho más, por ejemplo, una certificación, que es una certificación gratuita para todos, pero sí que es verdad que es una certificación que cumpla esos estándares que reclamamos los profesionales y que se tiene que trasladar también a los ciudadanos, que necesitan unos estándares tanto de bibliografía, tanto de calidad y tanto de recursos. Por lo tanto, nuestra parte más esencial, nuestros pilares va a ser el Emekum, junto con la acreditación y junto con la formación, son los pilares esenciales, formarnos, actualizarnos y crear un entorno de calidad. Hasta ahora nos has estado hablando como profesional, eres también paciente crónico, ¿qué es lo que buscas en las redes sociales de otros profesionales respecto a tu patología? Buscas en Google y encuentras un montón, un montón, un montón de información que no sabes cuál es la verdad y cuál es la que no es verdad. Intentas pensar que los primeros resultados son los más importantes y los más de verdad serios y a lo mejor no es el caso. Entonces, claro, si tú ya lo sabes, lo sesgas y buscas de una manera. ¿Qué en este caso pedimos? Yo pido como paciente un sitio de unión de donde yo llegara a buscar esa información y que sea veraz, que sea lo que toca, que si yo tengo una duda, no tenga que esperarme seis meses ni nueve meses a que mi especialista me encuentre y me comente sobre el síntoma que en este caso a lo mejor ya ha desaparecido y era un síntoma crónico agudo en ese caso, pues entrar ese nexo en el cual yo sé que esa información es fiable, que tenga profesionales de atrás que me lo avalen y que algunas aplicaciones a lo mejor al día a día me ayuden. ¿Y cuáles crees que deben ser las aptitudes que tenga un profesional de la salud para comunicar correctamente a los pacientes y para formar también a otros profesionales? Es importante quitarnos el chip del paternalismo porque yo lo digo es así y me tienes que hacer caso. Cuando me pongo la chequetilla del profesional, hay veces que sin querer le das el consejo al ciudadano, al paciente y te piensas que porque tú lo has dicho, si te lo rebate ya parece que eres mal. No, al contrario, a lo mejor han encontrado otra información y esa información hay que contrastarla y mirar de qué manera a lo mejor la han encontrado y es una persona muy dicharachera y han encontrado en ese día un artículo que han publicado y tú no te habías dado cuenta aún porque no estábamos al día. Tenemos que ser conscientes que somos profesionales sanitarios pero tenemos que comunicar porque estamos tratando con los pacientes y con los ciudadanos y comunicar de una forma que sea clara, concisa y cercana para que él lo entienda y luego cerciorarnos que lo ha entendido porque siempre nunca hay que dar por supuesto nada cuando comentamos algo con nuestros pacientes. Entonces, aparte, tenemos que consensuar también los tratamientos y está claro que tú siempre vas a recomendarle cuáles son los más idóneos pero recordemos que el que es amo de su salud y de su tratamiento y el manejo de su salud va a ser él y porque nosotros le impongamos algo, a lo mejor no se consigue el efecto deseado porque no vas a conseguir que se adhiera a este tratamiento o que se adhiera a esas recomendaciones. Por lo tanto, tenemos que ser buenos comunicadores, tenemos que ser también responsables con lo que hablamos en redes sociales y siempre avalados con una bibliografía. Si tú estás comentando que la vacuna X es buena para X enfermedad, evidentemente tienes que aportarlo con una bibliografía referenciada. Y con esto no te puede debatir nadie porque es un estudio científico que se ha avalado. Muy bien, Adrián, pues muchas gracias por acompañarnos. También animamos a los espectadores a que se apunten a esas jornadas de nuevas tecnologías aplicadas a la salud el próximo viernes, día 1, y si no pueden acercarse al Colegio de Enfermería de Valencia, sí que pueden disfrutar de ellas por streaming. Exacto, el día 1 hemos conseguido también volver a realizarlo vía streaming, por tanto, durante toda la mañana estaremos vía streaming, vía presencial, que también conseguimos abrir a todos los profesionales de todo el territorio nacional, entonces pueden venirse todo el mundo que quiera venir a ver Valencia, aquí estamos, para que puedan venir, es una jornada gratuita, que eso, que animamos que todo el mundo venga, y si no ha podido venir, que lo vean streaming, y si no, pues que nos pregunte y que nos diga cuáles son las conclusiones, o que nos siga en redes sociales, que podemos ser trending topic como el año pasado, por lo menos en las 10 primeras tendencias de aquí de Valencia. Pero por favor, eso, que sean conscientes de lo que estamos haciendo, y que se despierten, que se despierten y que noten ese gusanillo de, ostras, es que esto está pasando a mi alrededor y puede que sea necesario, y lo es, y voy a ver cómo me va a ayudar de esta manera. Muy bien, pues muchísimas gracias y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.